Tema, Andrea, usted es la teacher hoy. Sí, vamos a hablar con dos hermanos que se llaman Pose, Facundo y Ezequiel Pose, que participaron del festival de Cosquín. Ellos venían ya queriendo, bueno, pero tenían algunos problemas en otros festivales, en el de Cosquín también, pero finalmente bailaron e hicieron una coreografía que llamó mucho la atención. Hubo críticas y no críticas. A mí me parece que está buenísimo porque nos desestructuramos estas cosas que tenemos en la cabeza tan pegadas y tan arraigadas. Así que, ¿están Facundo y Ezequiel Pose? A ver si están. Ahí están. ¡Hola! Esos están desde Florencio Varela. Están tomando mate. Se nota que son hermanos, son iguales. Sí, son iguales, chicos. ¿Qué pasó? Somos parecidos. Parecido no es lo mismo, dijo el gaucho, ¿no? Está bien. Parecido no es lo mismo, está igual. Ahora, Facundo, levantá la mano. Acá está Facundo. Y Ezequiel, perfecto. Y Ezequiel, claro, está muy bien. Sí, estoy bien. Bueno, chicos, ¿qué fue lo que pasó? A ver, vamos a ver un poquito el videíto de la polémica para quienes no conozcan del tema y charlamos un poquito. A ver. Ahí están bailando. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren en resabas. Son los amantes. Ay, la cara de esa señora, por favor. No lo podía creer. A ver, cuéntenos que, desde el principio, porque sé que tienen una historia muy rica ustedes, son bailarines, no solamente de folclore, sino que de contemporáneo, de tango. Cuéntenos, digamos, de cómo llegaron a esa instancia y se ganaron el premio. Mirá, nosotros, como pareja de danza, como proyecto de pareja de danza, empezamos hace cuatro años. Nosotros, si bien nos consideramos bailarines folclóricos, porque toda la vida estuvimos indagados a la danza folclórica desde chiquitos, fue nuestro primer ritmo que aprendimos. Un día, estando acá, ensayando entre cuatro paredes, charlando, charlando, un día ese me dijo qué tal si nos presentamos nosotros. Y ahí, bueno, tiró la piedra y le respondí. Y así dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque no conseguimos una pareja mujer en la cual proyectar esta pareja para un certamen competitivo como es el Preco Skin. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a investigar, a indagar, no con la intención de marcar la diferencia, sino con la intención de demostrar un código de danza, ¿no? Un código entre dos hombres y cómo ver la danza folclórica indagándola y bailándola entre nosotros dos, cómo construir un lenguaje. Así fue que el primer año, en 2019, ensayando, investigando, explorando nuevas técnicas, nueva manera de cómo podemos llevar una propuesta folclórica entre dos hermanos, pero más que nada entre dos hombres, ¿no? Claro. Qué contar, qué interpretar, qué hacer en escena para indagar este misterio que nos teníamos entre nosotros dos. Al ser noticia en el certamen del Preco Skin, que éramos los primeros varones en competir en esa competencia, fue positivo, pero a la vez negativo. Positivo en el apoyo de la gente, positivo para nosotros en tratar de saber que estábamos haciendo, creo que las cosas bien, pero negativo en el sentido del certamen y del reglamento, que no permitía que podamos ser dos hombres bailando. Entonces, eso nos trajo, nos perjudicó, hemos sufrido bajas de escenario, porque primero hay que pasar por acá, por Buenos Aires, o a una sede de provincia para clasificar al escenario mayor, ¿no? Claro. Entonces, nos han bajado el escenario, hemos llegado a otras sedes para aprobar y nos han dicho, no chicos, no pueden subir por el reglamento, por tal y tal cosa. Entonces, luego de batallar y de batallar y insistir y insistir, pudimos lograr esa aprobación y subirnos por primera vez al escenario como hermanos, como dos varones, y como bailarines y artistas, por sobre todo. Este año. ¿Y cómo cambió el reglamento? Eso te iba a preguntar. ¿Cambió el reglamento? El reglamento cambió en el 2020, cambió el reglamento, que fue cuando nosotros pudimos llegar al certamen del precoz KIN en el escenario mayor y estuvimos. En el 2021 no se hizo por pandemia, en el 2022 llegamos a la final y pudimos lograr la consagración que fue en el 2023 este año. Hace una semana. Hace una semana. Claro, claro. ¿Y qué pasó cuando ahí no, digo, la gente, porque veíamos alguna, pero bueno, también habrán tenido muchísimos aplausos, porque realmente se consagraron en lo que estamos viendo, realmente es de una pluralidad hermosa. Sí. El video que se está viendo es del festival mayor, porque bueno, al ser consagrados, la comisión nos da un lugar para presentarnos en la grilla de artistas del festival mayor de KOSKIN. Claro. Entonces ese público, digamos, es como primerizo, ¿no? Digamos, porque bueno, el público de pre-KOSKIN no es el mismo que el del festival. En un pre-KOSKIN hay un público más entrenado, ¿no? Hay gente que se vincula con la danza, tenemos colegas, tenemos familiares, compañeros, ¿no? Claro. Y en este festival, bueno, uno se encuentra con otro público que quizás, no sé, es fanático de los Manceros, el fanático de Abel Pinto, ¿no? Como que no está vinculado tanto con la danza, entonces quizás... Que no es malo. No, no es malo, no digo que sea malo, claro. Digo, pero por ahí, bueno, al ver dos varones bailar juntos, folclore, ¿no? Entonces para ellos es novedad, para el público de la danza ya no es novedad, fue novedad en su momento cuando nosotros rompimos con esto y nos presentamos por primera vez en el certamen, sí, fue novedad, que también, bueno, sufrimos con varias trabas, varias críticas, buenas y malas, y bueno, ahora es esto, ¿no? Somos la novedad para este público que, como bien digo, es nuevo, ¿no? Para esto. Pero bueno, nada, nosotros fuimos los primeros y sabíamos a los que nos enfrentábamos, ya nos imaginábamos un poco esto, pero para bien, para bien, porque atrás de nosotros vienen muchas más parejas también que son de dos mujeres, dos varones, que gracias a la modificación del reglamento pudieron presentarse y vienen atrás nuestro, así que ojalá que sigan consagrándose parejas del mismo sexo, distintos sexos, o sea, sin un distinto género, la idea es que el arte pueda ser para cualquier tipo de género, y lo mismo el folclore, ¿no? Que más que nada que es, bueno, algo más conservador, entonces la idea es poder romper con eso y nada, abrirlo, y la idea, estamos dando un gran paso para todos los que vienen atrás también, así que nada, recontra contento. Cuando bailaban el tango hace muchos años bailaban entre varones. Cuando comienza el tango es entre varones. exactamente, y lo que ustedes están haciendo en el escenario es divino, es una preciosura. Bueno, sí, grande gracia, nosotros sabemos lo del tango y también hay documentos en el transcurso de ser pareja, nos han llegado documentos y investigaciones también de documentos folclóricos de varones bailando antes o practicando la danza entre ellos. Entonces, más allá de que no los haya, ¿no? Más allá de que la documentación no los haya o que la historia no lo amerite, pero la verdad que también estamos en una nueva era y es parte de la generación. Digo, el folclore es esto, es el pueblo, es el saber. Entonces, la diversidad de género, ¿no? Las nuevas generaciones son parte del folclore. Una cosa es el folclore, otra cosa es el tradicionalismo. Nosotros en este caso estamos dentro del rubro pareja de baile estilizado, no es el rubro pareja de baile tradicional, hay una gran diferencia que está bueno estos espacios también como para que la gente se empiece a empapar de esto y no solo se quede poner con estas imágenes que están mostrando, sino que puedan investigar, mirar, hay muchos laburos nuestros y de otras parejas y acercarse más a la danza folclórica. Como bien decía, nosotros estamos dentro del rubro pareja de baile estilizado que es una recreación de las danzas. El reglamento permite que dentro de una base folclórica musical uno pueda indagar con otras técnicas, con otros recursos y dentro de eso poder recrear una imagen, poder recrear un mensaje, una historia. Nosotros en este caso hacemos la historia de dos personas con vidas paralelas en 1940 cuando la homosexualidad estaba mal vista, la homofobia era mucho más grande. Entonces estas personas se encuentran en estas cuatro paredes y ahí es donde manifiestan todo su amor y esto es una inspiración que hacemos en el poema de Cortázar, Los Amantes, la obra se llama Los Amantes y la hacemos con una cueca de Hernán Fiberó Barreses que se llama Sin Palabrita. Es toda una propuesta linda, no porque sea nuestra, pero nada, invitamos a que miren, que entren y vean toda la propuesta entera y que se dejen conmover y llevar y que empiecen a creer también porque también algo, un código que es muy básico dentro de un escenario que lo sabe hasta mi sobrina, lo que sucede arriba de un escenario es disticio, entonces está bueno que el espectador también como que cumpla un poco tal cual, pero bueno, muchas veces se confunde, ¿no? Y como que uno no ve a dos artistas en el escenario sino que vea a dos hermanos, no dice hay dos hermanos bailando juntos, ay que se besan, y es como que ya se empieza a llenar de preguntas y es como no, empecemos como como espectadores hacer también un trabajo, ¿no? Que es bueno, ok, miro y me dejo conmover, a ver, cuál es el contexto, por qué se acercan, por qué se besan, por qué bailan, por qué están vestidos así y bueno, y todas esas preguntas, que está bueno como replanteárselas y que es lo que propone el arte, ¿no? Totalmente, la ruptura. ¿Y qué sienten ustedes? Salud a Tamara, lo saluda, quería saber qué sienten, ¿no? Después de haber desarrollado esta danza entre dos hombres y también, digo, me imagino, las redes sociales que explotaron, todos los medios llamándolos, ¿qué sienten? ¿Cuál es el sentimiento en este momento? Mirá, Tamara, nosotros abrazamos todo tipo de comentarios, esta polémica, estos espacios, los abrazamos también porque está genial también que el no, también, Está genial el no y a veces el no también nos ayuda a autopriticarnos y a autoevaluarnos nuestro tipo de arte y nuestro tipo de ver las cosas también porque antes de llegar a consagrarnos nos hemos replanteado muchas veces a través del no de ciertas personas o ciertas opiniones hasta hoy en día, ¿no? Porque en fin y al cabo si no, estamos en una zona de confort y seríamos siempre infieles a querer siempre tratar de convencer a todo el mundo, ¿no? y haciendo arte, al arte tratábamos de alimentarnos. Después de esta polémica nosotros estamos muy bien, estamos bien en su sentido de que muy felices. Más allá de todo somos consagrados, somos ganadores del Preco Skin que venimos hace cuatro años y hay parejas que vienen hace diez, doce años insistiendo y nosotros, nada, cuando se nos dio fue un doble mérito no solo el hecho de haber sido consagrados entre más de 90 parejas del todo el país sino que también logramos como romper y modificar con un reglamento, ¿no? Hay muchos artistas y otras parejas que nos agradecen porque somos como una fuente de inspiración, digamos, y vimos como el pase. para muchas parejas como vienen. Claro, entonces fue como un doble mérito. ¿Cómo? No, eso que estabas diciendo vos estabas afirmando, ¿no? Que son precursores y le abren el camino a muchísima gente también que viene luchando por tener este mismo derecho y poder pisar un escenario como lo han hecho ustedes. Sí, Dani, tal cual. Es más, mirá, ya hablamos de esto, en la olla hay mucho que rascar porque en el rubro también, hay un rubro en Cosquín que es solista en balón masculino que no permite que las mujeres que están zapateando, que se están esforzando, que sueñan con pisar el escenario de Cosquín, que no puedan hacerlo porque el reglamento especifica que solamente el rol masculino indaga en ese certamen. Claro, que el auto zapatee y que la mujer se arandee. O sea, la idea es como también poder romper con eso, ¿no? Sí se logró en el conjunto de Malambo, hay mujeres zapateando, pero en lo que es solista en Malambo sigue figurando como que el Malambo tiene que ser integrado por una persona masculina, el género masculino. Y las mujeres tienen su festival aparte, su festival que consagra a la campeona nacional de Malambo, aparte, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? ¿Por qué no podemos todos competir en un mismo rubro sin diferenciar el sexo y sin cuestionar estas cosas? Claro, vamos por eso. Vamos por eso. ¿Y qué se viene en el futuro inmediato de los hermanos? Bueno, nada, estamos ahí con el... Gracias, ¿no? A la vida, como con el teléfono a full. Tenemos ahora un seminario en este mes de febrero, tenemos dos seminarios, uno que se va a hacer acá por la zona de Brazos Day, nosotros somos de Brazos Day, hay otro que se va a hacer por 3 de febrero más hasta fin de mes. Tenemos una función que vamos a hacer en el anfiteatro Parque Centenario que es 8 de febrero, que es 8 de febrero, que se hace el Cosquín B.A., así que nada, los que con la invitamos, ahí vamos a presentar esta propuesta, la de los amantes y las otras 3 que también son distintos trabajos que venimos laburando hace 4 años. También, perdón, decir que hay una posible segunda temporada, venimos del año pasado de hacer en San Martín, en Avenida Corrientes, una temporada de teatro, hicimos 18 funciones junto al director de Pueblo Rottenberg, así que este año hay una posibilidad que haya una temporada después de que no haya ido bien este año que pasó. Qué bueno, qué bueno. Y yo diría, Andrea, que estamos en condiciones de invitarlos a que vengan a bailar acá. Ay, sí. Que van a estar en el piso, van a estar en el Parque Centenario, van a estar en el Parque Centenario, chicos, venga para acá. Antes de la presentación del 18, pueden venir. Por favor, nos encanta, siempre nosotros decimos lo mismo, a nosotros nos encanta como manifestarnos a través de la danza por eso como bailarines, y esto que nos inviten que nos den un espacio para poder demostrar todo esto que estamos diciendo a través del arte, que es sanador, lo recontragradecemos y es nuestro modo, es a lo que estamos acostumbrados. Y a través nuestro la gente bailarina de la danza proglótica, los cantantes y demás apoyan mucho este espacio de televisión y este espacio de difundir y saber que nuestro ambiente es todo muy autogestivo. Nosotros hoy en día vivimos de la danza, pero nos cuesta demasiado y más en la danza proglótica, es muy loco. Y estos espacios los agradecemos infinitamente. Un placer, chicos. Un placer, realmente. También pueden dejarnos, ¿dónde podemos ver el arte que hacen ustedes en cada una de sus de sus Instagram? Nuestros Instagram. Ah. Nuestros Instagram son S pose y S por, porque mi nombre es Ezequiel, porque a veces cuando digo S pose ponen la S y ponen pose. No, es S por S por mi nombre y pose con doble S. Y lo mío también, FacuPose01 en mi Instagram, así que ahí publicamos y tenemos nuestro. Y bueno, en YouTube también ponen Facundo y Ezequiel Pose, pareja estilizada precojín o cojín y van a poder ver todos nuestros trabajos, este completo y todos los otros para que nada, también lo que dije, que se empapen de los laburos, los nuestros y los de otras parejas también, los conjuntos que son muchísimos, muchísimos con los que laburamos. Muchísimas gracias chicos por esta comunicación. Los esperamos. Un placer charlar con ustedes y por supuesto que los esperamos aquí en el Canal de la Ciudad. Muchas gracias. Lo mejor para ustedes. Andrea, Tamara, gracias. 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 Qué placer. Qué bueno poder romper con estos moldes, ¿no? Sí, yo. Sí, yo.